Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a realizar un algoritmo que permita calcular el término enésimo e imprimir la sucesión Fibonacci utilizando un algoritmo recursivo. Vamos a imprimir también, calcular e imprimir esa sucesión de la serie Fibonacci. ¿De acuerdo? Entonces vamos a declarar aquí proceso, ¿ya? La vamos a llamar principal y por aquí arriba vamos a colocar un subproceso que va a ser como la función Fibonacci, ¿no? Entonces por aquí vamos a colocarle, cortar y vamos a poner aquí, pegar. Listo. Esto, el código o el sodocódigo es similar a lo que hicimos en un video anterior, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a colocar por aquí, ¿no? Escribir, ¿no? Ingrese, ingrese n término, ¿ya? Así, término, ¿de acuerdo? Y lo guardamos en la variable n, perdón, leer n. Listo. Aquí vamos a colocarle, definir n como entero. Listo, ahí está, ¿no? Antes de llamar a la función, lo que voy a hacer por acá es declarar la función, ¿no? Fibonacci, 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 ya está. Y aquí vamos a colocarle esta variable num que viene por referencia, ¿no? Desde el principal, ¿no? Y por aquí se convierte en un parámetro, ¿no? O argumento como bien decía aquí, ¿no? Entonces, esto vamos a guardarlo en una variable, vamos a guardarla en retorno, ¿ya? Ahora, retorno va a tener cierto comportamiento, ¿no? Sí, eso es lo que vamos a permitir visualizar los valores, ¿no? Vamos a guardar los valores en retorno. Ahora vamos a colocar aquí, si num es igual a 1 o num es igual a 2, se refiere a las posiciones, ¿ya? 1, 2, posición 1, posición 2. Entonces, entonces va a pasar algo acá, entonces, ¿ya? Va a pasar algo que retorna 1 para ambos casos, ¿no? Para la posición 1 y para la posición 2, ¿no? Su valor es 1. Si no, ¿ahí está? Retorno va a llamar a Fibonacci de manera recursiva, ¿ya? Fibonacci, ¿ya? Donde la fórmula es para determinar la función Fibonacci, vamos a poner acá, es el f de x, ¿ya? Es igual a... Aquí vamos a colocarlo como comentario, ¿ya? El f de x es igual a f de... Bueno, restamos un número y luego lo sumamos con el número anterior a ello. Para eso sería x menos 1 más f de x menos 2, ¿no? A nivel de funciones, consideraríamos a los dos números anteriores, y en este caso es la suma de los dos números anteriores para Fibonacci. Y esto es algo parecido aquí, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí este num, ¿ya? Que viene desde la función principal, menos 1, para determinar la función, más, aquí sería la manera recursiva, colocamos aquí en lugar de menos 1, menos 2. De esa manera sumamos los dos números anteriores, y nos va a botar en retorno. Hasta ahí todo bien. Ahora, vamos a llamarlo en principal. Para ello le voy a decir acá, escribir, ¿ya? El valor... El valor de la posición, ¿ya? De... Aquí vamos a colocarle... Fibonacci, ¿ya? Fibonacci, ¿ya? Y por referencia le vamos a colocar el valor de n, aquí. Listo. ¿Ok? Voy a ver si funciona. Voy a ponerle aquí 8, y es 21. Hasta ahí todo bien, ¿ya? Porque el octavo número es 21. Sabemos que en Fibonacci, el primer número es 1, el segundo número, o sea, el primer término, la posición es 1, el segundo es 1. Los dos primeros, el valor de la posición 1 y la posición 2 es 1, 1. La suma de los dos es el valor de la posición 3, el tercero, ¿ya? O sea, 1 más 1, 2, listo. La suma de los dos anteriores es 2 y 1, 3. 3 y 2, 5, 5 y 2, 5 y 3, 8. Y aquí sería 13, y aquí sería 21, y aquí sería 34, ¿no? Listo. Entonces, bueno, veamos, etcétera, ¿no? Ya. Entonces, voy a... quisiera saber cuál es el valor del... eh... sexto número, que sería en este caso, la posición 6, 3, 3, 6, 8, listo. Sexto sería 8. Ahí está funcionando. Perfecto. Ahora bien, hasta ahí todo bien, pero vamos a determinar exactamente... Quiero imprimir la sucesión. Supongamos que le pida que imprima los ocho primeros... eh... los ocho primeros números, ¿no? Sé que el octavo número es 21, pero quiero los demás. Entonces, voy a agregarle por acá un ciclo repetitivo para... eh... la voy a decir y que empiece en 1, ¿ya? Hasta n. Listo. Hacer. Vamos a poner acá, hacer. Ya está. Y esta... y aquí la... este código que va a imprimir la sucesión, ¿ya? Vamos a colocarlo de esta manera, adentro de la... del repetitivo, ¿ya? Pero en lugar de... perdón, aquí vamos a cambiarle, ¿no? n. ¿Por qué? Porque ese es el término que se va a determinar, pero aquí sería... eh... el valor de i lo reemplazamos aquí en la función porque es justamente la que va a hacer referencia a la posición primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, ¿ya? Entonces voy a colocar aquí i. El límite va a ser en este caso aquí. Eh... se me pide en... el octavo término sería de 1 hasta 8 donde i va a cambiar dentro de la función Fibonacci. Listo. Vamos a ver si es cierto. Veamos. Aquí ejecuto y le voy a pedir los 8 primeros términos. Vamos a ver. Voy a aumentar el zoom por acá. ¿Ya? 8 y ahí está, ¿no? El valor de la primera posición es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 3. Listo. Vamos a darle un mejor... un mejor acabado, por así decirlo, una mejor presentación. El valor de la posición primera o segunda, lo que fuera, ¿ya? es i y vamos a colocarle aquí es, ¿no? Dos puntos y lo concatenamos por acá y listo. Ya está. Quedaría mucho mejor la presentación. Entonces voy a colocarle por acá 8. Listo. El valor de la posición 1 es 1, el valor de la posición es 2, 1 y así seguimos con el valor de la posición 8 es 21 y vemos que podemos imprimir toda la asociación Fibonacci determinando cuándo vale en cada posición su valor y también la posición las series Fibonacci según sea el caso, ¿no? Bueno, entonces espero que les sirva este video tutorial y bueno, nos vemos hasta otro video. Gracias, cuídense mucho, Dios los bendiga, hasta pronto, chau chau.